Hoy, el campo de conciencia está lleno de información de alegría. Pueden sentir que el corazón de todos está bien abierto. Así que ahora necesitamos darnos cuenta que la información de nuestro cuerpo ha armonizado a nuestra energía. Todos sostenemos una bola de chi. Y sentimos que nos fundimos con el campo de conciencia feliz y con el universo, corazón a corazón. Decimos tong, sintiendo la vibración y la fusión, la transformación. Inhalamos. D-O-N-G, tong. Usamos esta información de conciencia feliz para cambiar la energía en nuestro interior. Para cambiar nuestras emociones. Inhalamos. Hala. 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 Observamos nuestra conciencia pura. La conciencia pura, Ming-Jue, dice, Ming-Jue es nuestro observador puro. Siente el observador puro, Ming-Jue, diciendo, Ming-Jue, se relaja. Ming-Jue, dice, Ming-Jue, dice, Ming-Jue, dice, Ming-Jue. Ming-Jue, dice, Ming-Jue, dice, Ming-Jue, dice, Ming-Jue. Ming-Jue, dice, 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 Ming-Jue, dice Juntos y forman el campo de conciencia mundial a nivel de Mingyue. Mingyue se relaja, está relajado y estable. Ahora observamos el espacio sutil de la cabeza. Decimos X, X, Y. Sentimos la vibración desde el centro de la cabeza, expandiéndose en el espacio del cerebro, llenando todo el espacio interior de la cabeza, y luego fundiéndose en el universo. Con una sonrisa interior. Sentimos la información en el campo conciencia mundial. Sentimos la información en nuestro campo de conciencia en Mingyue. Hoy, corazón a corazón, celebramos la hermosa Navidad. Y esa información de alegría está en Mingyue. Mingyue. Mingyue y la información de alegría transforman. Nuestro cuerpo de Chi se vuelve bello. Su. Relax. Se relaja. Mingyue observa el espacio interior del cuello. Su. Su. Observa en profundidad. El cuello se vuelve de Chi puro y se funde, mezcla con el universo. Sí. 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 Minyue puro observa hombros y brazos con una sonrisa interior. Sí. 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 Minyue observa el espacio del pecho con una sonrisa interior. Sí. 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 Decimos shui silenciosamente, sentimos que el pecho es un espacio enorme. Desculpe. 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 miré observar el interior del abdomen el espacio profundo del abdomen se abre y observar el espacio interno de la columna vertebral vacío y observar el espacio interior de las piernas y observar el espacio interior de las piernas y observar el espacio interior del cuerpo dormidos pero sin dormir nos fundimos en el universo infinito sentimos la respiración del chi universal en el universo infinito min yue está despierto nuestras conciencias puras se funden se unifican es un campo de conciencia despierto brillante nuestras conciencias son amor humana universal el amor universal va a través de todo el cuerpo de chi va a través de la sociedad humana de la naturaleza y de todo el universo la completud min yue de amor universal va a ser abrir y cerrar en lo profundo el espacio interno se abre y cerrar y cerrar y cerrar y cerrar y cerrar El amor está en todo el espacio, transformando y purificando todo. Cerrar, abrir, cae. Cerrar, cerrar. 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 Siente como tu energía se transforma y se vuelve bella. Abrir. Siente Minjue y el amor universal, aman profundamente el Chi. Abrir. Minjue y el amor está en todo el universo, en todo. Am. Am. Cerrar. Abrir. Reunir. 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 Cerrar. Reunir. Sostenemos la bola de Chi. Sentimos el chi de todo el cuerpo armonioso. Elevamos el chi. Todo el espacio interior del cuerpo de chi es bello. Se relaja. Las manos por encima de la cabeza. Vierten el chi. Siente el chi. El chi de amor universal yendo a través de todo el cuerpo. Nuestro amor minjue puro ama el espacio interior de la cabeza. El interior se vuelve brillante. El amor minjue es una luz pura. Va a través del cuello. Va a través del espacio interior del pecho. El amor universal. Ama profundamente el interior. Va a través del espacio del tantien bajo. Va a través del espacio de las piernas. Todo el cuerpo se transforma en un espacio vacío y brillante. Poco a poco nos ponemos de pie y vamos a practicar a empujar y a atraer. Pies juntos. Pies juntos. Pies juntos. Relajamos todo el cuerpo y observamos el espacio interior del cuerpo de chi con una sonrisa. La cabeza se funde en el cielo y los pies se funden en la tierra. Expandimos todo el cuerpo de chi. Se funde en el universo. Rotamos los hombros y estos guían el chi interno de los brazos a fluir. Guía al pecho, al abdomen y el espacio interior de las piernas. La cabeza y el cuello, el chi fluye. Gentilmente, despacio, rotamos los hombros de chi, guiando a todo el cuerpo de chi, fundiéndose en una unidad y fluyendo. Dormidos, pero no dormidos. Despacio, elevamos los grandes brazos de chi al frente. Las manos frente al pecho, al ancho de los hombros, elevamos las manos. Atraemos, jalamos, atraemos el chi universal profundamente al interior. Nos relajamos. Empujamos. El espacio interno se expande a todas partes en el universo. Traemos a lo más profundo del interior. Empujamos. Empujamos. Nos expandimos en el universo. Atraemos. 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 Am. Am. Atraemos. Am. Am. Llama del interior, empujamos, atraemos. Empujar, las palmas se enfrentan, abrimos. Cerramos, abrimos. Cerramos, elevamos el chi. Las manos por encima de la cabeza. El amor, Min Jue, vierte el chi hacia abajo, yendo a través del Tanti en alto. A través del cuello. A través del Tanti en medio. A través del Tanti en bajo. A través de las piernas y doblamos el torso. Escaneamos a través de las piernas. Y vamos muy profundo dentro de la tierra con las manos. A través del espacio interior de la columna elevamos el chi. Nos relajamos. Por encima de la cabeza. Por encima de la cabeza. La cabeza va un poquito hacia atrás. Atraemos. Atraemos el chi universal. Lo vertemos. Bajamos ese amor, Min Jue puro. Tanti en medio. Vamos a través del Tanti en alto. Vamos a través del Tanti en alto. A través del Tanti en bajo. A través de las piernas y doblamos. Doblamos el cuerpo hacia abajo escaneando a través del interior. A lo más profundo de la tierra. Elevamos el chi. Y nos relajamos. Subimos por encima de la cabeza. Lo vertemos el chi. Lo vertemos el chi. Escaneando a través del Tanti en alto. Cuello. Tanti en medio. Purificando el interior. A través del Tanti en bajo. Escaneando a través del espacio interior de las piernas. Las piernas extendidas y las manos profundamente en la tierra. Tomamos una bola de chi y elevamos el chi. Mu. 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 Las manos por encima de la cabeza. Mu. 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 Relajados. El amor me llueva a través del tantí en alto. Cuello, tantí en medio. Tantí en bajo. Doblamos el cuerpo y vamos a través de las piernas. A través de las panterillas, a través de los pies, a lo más profundo de la tierra, sostenemos una bola de chi y la elevamos. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través del tantí en alto. Cuello, tantí en medio, tantí en bajo, piernas. A lo más profundo de la tierra. Sostenemos una bola de chi y la elevamos. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. El amor me llueva ilumina el interior con una sonrisa interior y el interior se vuelve bello. A través del tantí en alto. Cuello, tantí en medio. Tantí en bajo. Mantén extendido todo el cuerpo. Las manos bajan. Minjue va a través de las piernas. Los brazos cuelgan a ambos lados del cuerpo. Y ahora, desde las rodillas, vamos a vibrar todo el cuerpo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Vamos a relajar vibrando todo el cuerpo de chi. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Siente que eres un gran cuerpo de chi que sube y baja. Gracias. 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 Desped値. Desped schon. Detente. Observamos profundamente el interior. Observamos que la vibración está en el interior de todas las células. Haz una respiración profunda y suave que se expande a todo el cuerpo de chi. Elevamos la bola de chi por el frente. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Purificando y limpiando el interior. Vamos a través del tan ti en alto. Vamos a través del cuello. A través del tan ti en medio. Tan ti en bajo. Vamos a través de las piernas. Elevamos el chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A través del tan ti en alto. Cuello. Tan ti en medio. Hasta el tan ti en bajo. Cubrimos con las manos du chi. Observamos el cuerpo profundamente. Min Jue va a través del espacio sutil dando información. En el interior del cuerpo todos los pequeños bloqueos desaparecieron. Se han abierto y desaparecido. Abiertos. Desaparecieron. Desaparecieron. Vacío. El interior se ha vuelto brillante y transparente. Con una sonrisa interior. En este momento presente. Sentimos el amor Min Jue. Amor Min Jue se ha convertido en este bello cuerpo de chi. Nuestros Min Jue se funden juntos. Min Jue se funden juntos. El amor universal va a través de todos. Ama a todos. Ama a todo el mundo. Esta es la completud de amor Min Jue infinita. Disfrutamos de esta bella completud. Bien. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Gracias a todos. A todas.